¡Qué cariño, qué cariño te compuse esta canción! Un coropo bien sabroso, típico de la región Pa' tocarlo con maraca, con mandolín y tambora Y lo bailan la pareja, pero que le echan bichón ¡Qué cariño, qué cariño te compuse esta canción! Un coropo bien sabroso, típico de la región Pa' tocarlo con maraca, con mandolín y tambora Y lo bailan la pareja, pero que le echan bichón Y es mi coropo más dulce que el papelón Una receta que lleva ese exquisito sabor De Guaraguara, San Cocho del Caicareño Pa'l pueblo de los doneros, te traigo mi inspiración Es mi gerencia, es mi orgullo placentero Tesoro de Cheo Parejo, el Chumdo y José Rondo ¡Bien estribillado! ¡Bien estribillado! En el coropo que traigo lo hice cerca de macho Yo me acorde de Gilberto, de Javier y de Pelo Son los santos domingueros, el orgullo de mi tierra Una de las tradiciones que enriquecen al folclor Tierra de Alida, de Alida, de Boquín y de Pabillo Tierra de Alida, de Boquín y de Pabillo Tierra de Alida, de Boquín y de Pabillo ¡Bien estribillo! Y al cantar como yo canto no se escucha en todas partes No se escucha en todas partes Y al cantar como yo canto no se escucha en todas partes Solo se escucha en Caicara donde cantar es un arte Donde cantar es un arte Y al cantar como yo canto sin caramba no se escucha en todas partes Sin caramba solo se escucha en Caicara sin caramba Donde cantar es un arte Y al cantar como yo canto sin caramba no se escucha en todas partes Sin caramba solo se escucha en Caicara sin caramba Donde cantar es un arte Solo se escucha en Caicara donde cantar es un arte La Laila La Laila Y ese Sebastián vaquero con la parranda del zanjón Y uno lo influyó, todo por la parte y un puente mal Tengo un soloנה a Haydennernerner suena Tengo suicida en Algo, todo, no, no, si es Tengo un saludo enalda del zanjón Y otra, como vemos en ... Ese stefana. ¿No es esto? Pero cuando llegó incluso la uno Y otra, como vemos en ... Tengo uno de sus ... La caicareña hoy se queda aquí en Caicara